El jefe Gorgori Oaxaqueño se mostró muy molesto en conferencia de prensa, se le cuestionó y dijo que en este año cuatro meses la curva de aprendizaje ha sido difícil, le volvió a echar la culpa a los gobiernos pasados diciendo que antes no habían hecho absolutamente nada, pero ya es momento de dejar de echarle la culpa a todos, las cosas están pasando aquí y ahora. Se levanta la mano, sí, pero sí, pero recuérdate que apenas llevo un año y cuatro meses, no me puedes decir nada cuando 14 años en la administración pasada no hicieron nada, actualmente lo digo, nada, es eso. Giren una orden de arresto para Hugo, Suiz y Jamo, debe ser griego, es Homero Simpson jefe, lo leyó al revés. Ayer fueron ejecutados dos elementos que traían a su hijo en la parte de atrás, podemos ver en videos de circuito cerrado a un rata robándose una moto así sin temerla ni de verla y en otros videos podemos ver a los policías municipales recibir su mochada. Esto lo único que nos muestra es que la seguridad por donde la veamos está pa'l perro, está podrido, si ejecutan a un par de elementos de la agencia de investigaciones es porque andan malos pasos, si los policías municipales tienen mucha hambre es porque no ganan bien. ¿Y qué decir del video del rata este? Aquí la pregunta es, todos los que están en esa mesa dicen que la seguridad va muy bien, quiero saber tu opinión, ¿crees que la seguridad es un punto bueno de este gobierno? Déjamelo en los comentarios.